Vecinos de la colonia Parque Las Palmas hicieron llegar a CPS Noticias Tribuna de la Bahía su preocupación por el deterioro que han sufrido sus áreas verdes, ya que trabajadores y usuarios de la Fiscalía del Estado estacionan sus automóviles sobre los camellones de la avenida Las Palmas. Desde hace dos semanas iniciaron las obras de remodelación de esta muy transitada vialidad, desde el crucero de Mojoneras en la avenida México hasta la calle Palmareca rumbo la central camionera. Se trata de pavimentación en concreto hidráulico, en la que se invertirán más de 10 millones de pesos. El proyecto de obras públicas contempla una base hidráulica de 726 metros cúbicos, una loza de rodamiento con concreto de 3.377 metros cuadrados, 403 metros lineales de machuelo rectangular, 408 metros de machuelo tipo Pecho del Paloma y 628 metros cuadrados de banqueta. El carril derecho lateral será una ciclovía y el lateral izquierdo un área de estacionamiento, ambos a base de asfalto. Actualmente trabajan solo en uno de sus carriles y el otro se volvió doble sentido, por lo que no hay espacio para estacionamiento. Han optado por subir decenas de carros a los camellones, dañando el pasto y jardinería. Los habitantes del lugar piden a Tránsito Municipal poner orden y mandar la grúa para retirar los vehículos que invaden las áreas verdes. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.